Bien, habíamos dejado pendiente el tema del hallazgo de los restos de Fernanda Maciel. Vamos a tomar contacto a esta hora nuevamente con Richard Jiménez. Richard. Sí, estamos en la puerta de la Fiscalía Centro Norte Metropolitana, aquí en la esplanada de lo que es el edificio de Centro Justicia. Oigan, y por dos razones. Una, a ver si nos puede hablar alguien de la Fiscalía, creemos que no. Y lo segundo, porque tenemos pactado un encuentro con el abogado de la familia Fernanda Maciel, Pedro Díaz. Entonces, él ha estado formulando declaraciones, a nosotros fuera de micrófono, de que él cree que otras personas podrían estar involucradas en la muerte y en la inhumación ilegal, por cierto, de Fernanda Maciel, esta joven de 21 años, embarazada de 7 meses, que fue encontrada en un patio, en una bodega, de un domicilio en Conchalí, a 70 metros de su casa, a 70 metros donde vive, también donde registraba domicilio el actual único imputado y que está detenido y que va a ser formalizado el día de mañana. Lo otro, ¿por qué estamos acá también? Porque ha trascendido en las últimas horas una información que podría ser relevante y que levantaría nuevos cuestionamientos a la policía. Ahora, habrá que ver cómo se pondera también esta última información que les voy a entregar. Seguramente, creemos que podría hablar Carabineros el día de hoy. Hay una pauta donde va el general director de Carabineros y donde va también el vicepresidente de la República, Andrés Chávez. ¿Qué pasa? Que ha surgido la información de que la policía de investigaciones, en abril del año pasado, es decir, dos meses después de la desaparición de Fernanda Maciel, entregó un informe al Ministerio Público en donde ellos sospechan ya de Felipe Rojas como, no solamente como un testigo, sino incluso sugiere al Ministerio Público de cambiar la calificación de imputado. El caso finalmente no lo siguió la policía de investigaciones. Y también se ha filtrado que este año también habría entregado un nuevo informe la policía de investigaciones al Ministerio Público en tal sentido. Nosotros nos hemos comunicado vía telefónica con el abogado Pedro Díaz, el abogado de la familia, y por teléfono, antes de poder estar aquí con él en el centro de justicia, le hemos preguntado si conoce de esta información que ha trascendido. Él ha dicho que no, por ahora. Él dice que en algún momento, no sabemos cuándo le entregaron el informe, las carpetas del caso, pero él calificó que la información que entregaban ahí no era de mayor relevancia. Estamos esperando que él llegue y a ver si podemos tener alguna reacción frente a esto trascendido, y a ver si hablan del Ministerio Público. Creemos que esto no sería tan viable esto último. Mirna Gerson. Y Andrea, gracias Richard, seguimos conversando acá. Bueno, se va completando un poco más el cuadro, van apareciendo más antecedentes, ya se sabe, o hay antecedentes respecto de cómo habría fallecido, por golpe, estrangulamiento, y cómo se va acercando esto al principal sospechoso. Y también respecto de cómo habría sabido la policía finalmente que el cuerpo estaba ahí, de que habría sido, habría sido, por un dato, una confesión, alguien que el sospechoso le habría confesado a ella, ya, digamos, lo ocurrido. Y esto, a mi juicio, sigue aumentando las críticas respecto de cómo procede la policía, porque no fue a través de inteligencia, de trabajo científico, forense, o de otra manera, sino por un dato. Pues es que, lo que pasa es que yo creo que eso también es parte de lo que se... La clásica. Sí, o sea, pucha. No, pero distinto de alguien que llega, o si efectivamente a través de una entrevista interrogativa, guiada o bajo alguna sospecha, bueno, pero... Pero tratemos de pensar qué fue... A ver, tratemos de pensar, y ya que está Andrea, que no hemos hablado contigo, Andrea, de este tema, ¿qué crees tú que aquí se hizo mal? En el sentido, lo digo, porque se ha cernido toda una crítica al trabajo policial. Algunos incluso señalan que, ya esto lo estoy viendo a partir de lo que me tocaba leer ayer, por ejemplo, en redes sociales, que acá también hubo una cierta dejación, como suele ocurrir en otros casos, como el de Viviana Heger. Es decir, cuando se trata de crímenes de género, pareciera ser que todavía no hay la suficiente, ¿cómo decirte?, conciencia, o se le toma el peso a lo que significa, y por lo tanto se pone todo, o se redoblan los esfuerzos para que efectivamente puedan ser esclarecidos estos hechos. Te lo digo porque era parte de lo que rondaba, ¿no es cierto?, como que todavía le falta a las policías ponerse un poquito más las pilas. Otros hablaban de que hay falta de medios, que estamos atrasados en cuanto a ciertos instrumentos para investigar de manera más eficaz, pero finalmente acá, más allá de lo que se diga, si es que llegaron o no, porque eso se descartó, que hubiese habido aquí participación del FBI o de personas externas a las policías chilenas, acá llegó un dato, pero cuidado, si también así se resuelven los crímenes. Así se resuelven los crímenes en muchos casos. Finalmente, ¿cómo se conoció la historia? Porque un dato que llegó, alguien que se arrepintió, alguien que confesó, alguien que quiso, ya no pudo más con su conciencia, ¿qué es lo que habría ocurrido en este caso? Claro, lo que pasa es que igual reconozcamos que para nosotros, que quizás no somos investigadores ni estamos de eso, estamos hablando de la opinión pública, es muy fuerte. Durante cinco o seis veces se perició ese lugar. Estamos hablando de incluso información que habla que a 10 centímetros se habían hecho algún tipo de excavaciones. Estamos hablando de 10 centímetros. Efectivamente, a uno le cuesta mucho. La explicación de la fiscalía es, además, todo es, además, brutal. Es que, efectivamente, ella era muy pequeña, estaba, en el fondo, en posición fetal, en un espacio que era muy chiquitito, por lo tanto, era muy difícil de detectar en 800 metros cuadrados. Ya, si todo eso pareciera que es razonable, entre comillas, pero efectivamente, aquí a uno no le puede quedar otra sensación. Lo mismo que pasa con el caso de Viva y Jair es que aquí hubo alguien o fue negligente o no hizo la pericia que se tenía que hacer de la manera que se tenía que hacer porque estaba ahí. O sea, eso ya es innegable. No creo que nosotros podamos definir, es que, o sea, efectivamente, ya el ministro... Claro, o sea, sin comentario, digamos. El ministro Chadwick ya está apuntando a la fiscalía, directamente, habla de la fiscalía, pone un ojo ahí. Ahora, ¿qué yo creo que cuál es la conversación que surgió y que quizás no puedo hacerme cargo del caso de esta joven puntualmente, pero cuál es la conversación que surge y que también sale de lo que muchos organismos de mujeres también han hablado? Y además, hoy día, también en la Radio Futuro, un audio, una voz, una mujer deja justamente un testimonio similar que es cómo las policías durante años, años, y esto es cuando se llegan a hacer las denuncias, es váyase para la casa, toma un subacito de agua, vuelva para allá, no hagamos... ya estas cosas pasan. Efectivamente, ha ido cambiando eso. Pero hay lugares donde sigue pasando, hace unas semanas atrás salía también, no sé si te recuerdas, Mirna, una grabación de un carabinero que también, la misma situación en el caso de una mujer... De una displicencia, pero que no está bajando a tono los tiempos y con todo lo que hemos vivido y con lo que hemos visto. O sea, ¿cuántas veces podemos decir que una denuncia bien acogida puede evitar una muerte, evitar un femicidio, evitar una tragedia? Entonces, yo creo que efectivamente a las policías les falta. Ahora, ojo, estoy viendo acá algunas informaciones de prensa que surgen. Bien, efectivamente, la policía, por ejemplo, en Estados Unidos y el FBI tienen instrumentos que habrían permitido, si se hubiesen ocupado en este caso, habrían permitido, por ejemplo, encontrar el cuerpo. Porque hay unos aparatos que te logran detectar en una zona específica, ¿no es cierto?, si es que hay algo enterrado debajo de un cuerpo humano, ¿no es cierto?, por un tema de calores, en fin, te logran determinar la presencia de, o de restos, quiero decir, humanos, ¿no? Y, en este caso, lo que pasa con la historia de Fernanda Maciel es que todo apuntaba a que la niña nunca salió de la famosa bodega. Porque la imagen es clarísima, porque evidentemente había algunas presunciones de la familia. Y, por último, lo que tú dijiste en la mañana, Gerson, de repente lo que le faltó a la policía es aplicar la intuición policial, esa intuición que permite avanzar incluso cuando todo aparece como en contra. Y, claro, quizás lo que había que haber hecho es ponerse a picar toda la bodega. Entonces, claro, la fiscal decía, pero es que son 700 metros cuadrados, no sé. Bueno, pero si esa era, o sea, si todo apuntaba a que ella nunca había salido de ahí, ¿por qué no se hizo todo hasta el final? Porque tuvimos que esperar que, ojo, ¿qué hubiese pasado si esta persona no revela? Nos da este dato clave. Nunca más se encuentra su cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, una desaparecida más, es una mujer asesinada más, cuya impunidad, ¿no es cierto?, es la norma que se impone. Sí, ojo con la alerta de la ONU respecto de lo que complementaba Andrea, que está recomendando incluso que el 5% del PIB de los países se ocupe, digamos, en entender esta situación, el tema de la violencia. Una de cada cinco mujeres del mundo fue agredida por su pareja en 2018, según datos de la ONU. Una de cada cinco. Una de cada cinco. Esa es la realidad. Es impresionante. O sea, el otro día estábamos viendo que una mujer arrancó de el hombre que la estaba a punto de apuñalar su pareja o expareja delante de su hijo. La está a punto de apuñalar y se lanza del segundo piso para salvarse. Claro, quedó con lesiones, pero no murió. Pero, a ver, este es el punto. Entonces, yo de verdad digo esto porque en otras partes del mundo que me ha tocado ver, como el caso de México y de las mujeres de Juárez y también en Guatemala, las policías no están, pero, ni ahí. Les da exactamente lo mismo. Y en Guatemala es tan terrible, los femicidios son tan terribles, que si ellos tienen la mínima sospecha de que la mujer en cuestión es una trabajadora sexual, es que, olvídate, y ojo, ser trabajadora sexual, que ya es como, no, abandono total, pero fíjate los prejuicios de esas sociedades, muy machistas por lo demás, que basta con que tú tengas tatuajes o tengas las uñas pintadas o estés con mine falda para decir, ah, es trabajadora sexual. ¿Te fijas? Entonces, y hay un 98% de impunidad. O sea, los casos que llegan a resolverse son el 2%, si es que. Entonces, evidentemente que hay que atender este tipo de hechos y darle la importancia que requieren. Y yo, insisto, me pregunto si las policías están lo suficientemente preparadas y entrenadas para entender la dimensión que esto tiene. O sea, a ella la mató un hombre. ¿Por qué la mataron? No sabemos. Estaba con 7 meses de embarazo. O sea, fue un crimen horrible. La mataron con su guaguita que podría, imagínate que esa guagua podría haber nacido. O sea, así de terrible es el caso de Fernanda Maciel y más terrible aún para la familia que se da cuenta que estaban, ¿cuánto? ¿A metros? ¿A metros del lugar? No, así yo lo encuentro. O sea, es macabro. Es que eso es macabro. Es macabro. Además, la familia, según lo que tengo entendido, también había dicho sucesivas veces que ese era el lugar. Yo creo que aquí vamos a empezar a saber detalles que hasta el momento no sabemos. ¿Fueron atendidos o no fueron atendidas todas las pesquisas? ¿Fueron atendidos, en el fondo, los reclamos de la familia? Vamos a saber qué es lo que pasa, pero efectivamente aquí hay negligencia. No podría creer que no. Totalmente.